La responsabilidad social de su universidad le puede permitir disfrutar muchísimo mejor de su vida estudiantil y de su formación en la universidad. ¿Por qué? Porque primero es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad de todos, no es una responsabilidad que, digamos, está en mi pequeño corazón como persona solidaria, sino que es una tarea colectiva que pueden generar entre ustedes los alumnos para exigir que su universidad cumpla con lo que dice. La responsabilidad social universitaria es hacer lo que se dice y decir lo que se hace, transparencia. Entonces, ustedes son una pieza esencial de esa autorreflexión de su universidad para que ella se pregunte, oiga, al hacer lo que estamos haciendo, ¿qué estamos realmente haciendo? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué impacto tenemos hacia la gente? Hacia la sociedad de la ciudad de Córdoba, hacia Argentina, hacia el mundo, hacia el planeta. ¿Qué cosas podemos mejorar? ¿Por qué estudiamos esto y no lo otro? Entonces, la responsabilidad social le puede permitir ser mucho más exigente frente a sus profesores, sus propios estudios, entonces, frente a sí mismos también, para hacer lo que se debe hacer. La verdad es que el desarrollo actual del planeta humano es un desarrollo insostenible y eso debe cambiar. Y eso no cambiará si no cambiamos nuestro modo de pensar, nuestra formación, nuestros prejuicios académicos sobre lo que se debe enseñar, lo que no se debe enseñar, etc. Entonces, vayan a la frontera del conocimiento, vayan empujando a sus profesores hacia los grandes temas del planeta y los grandes temas locales, siempre yendo a escuchar a la gente, escuchar a la gente que tiene problemas y que también puede tener solución, pensando que el conocimiento no es solamente de los expertos, sino de todo el mundo y que la ciencia es un bien común. ¡Gracias!